Bueno, Javier, nosotros estuvimos en el cubrimiento del Foro Social Mundial en Montreal, Canadá. Hubo líderes sociales y populares que participaron del foro en los paneles sobre el conflicto social y armado en Colombia. El sabor quedó como un poco amargo. Pareciera que ciertos movimientos sociales están algo pesimistas con lo que se está haciendo en Colombia sobre la paz. ¿Cuál es la posición de Marcha Patriótica sobre lo que acontece en Colombia al respecto del proceso de paz? Bueno, nosotros desde el comienzo de nuestro movimiento hemos apoyado la paz y el proceso de paz que se desarrolla en La Habana y también el proceso de paz que está en ciernes entre el gobierno y el Ejército de Liberación Nacional. Nuestra opinión es que es una urgencia para el país la construcción de la paz porque es la posibilidad de que se desarrolle un ambiente democrático en el que podamos disputar el poder sin ser objeto de amenazas y persecuciones. Entendemos que existen diferencias e inconformidades con los acuerdos de paz. Nadie en Colombia, ni de derecha, ni izquierda, ni el movimiento social, va a quedar completamente contento con el acuerdo de paz. Recordemos que es una negociación y en una negociación las partes ceden. Entonces, tanto hay sectores de derecha que están inconformes con el acuerdo de paz y también sectores del movimiento social. Pero eso no significa que el movimiento social colombiano esté rechazando la paz. Nosotros en Colombia hemos logrado conseguir casi que una posición unánime del movimiento social que incluye a la marcha patriótica, al Congreso de los Pueblos, a la UNIC, a toda la cumbre agraria, a sectores de la Iglesia, que nos reunimos en la campaña La Paz y es Contigo, que fue lanzada hace unas semanas en Bogotá y en la que todos coincidimos que es necesaria la paz. Así que seguramente allí se expresaron preocupaciones que tenemos todos respecto a las posibilidades ciertas de que el gobierno colombiano cumpla con los acuerdos. Pero nosotros desde la marcha entendemos que la garantía del cumplimiento de los acuerdos y de la construcción de un nuevo momento en Colombia depende de la movilización popular y depende de nuestra acción decidida en la construcción de la paz. Sobre la campaña, nos enteramos que hubo una gira muy importante en la cual usted hizo parte, que fue en Europa. ¿Cómo ha sido el recibimiento de la gente en otros países, de los exiliados políticos, de la gente que tuvo que irse del país por X o Y razón? ¿Ha sido muy bien recibida la propuesta? Mira, el exilio colombiano tiene la esperanza, el anhelo y la ansiedad porque en Colombia se den cambios políticos. Y no solamente el exilio producto de la violencia política y de la persecución política del Estado colombiano, sino también el exilio económico, el exilio educativo, que producto del bolonio liberal ha obligado a que cientos y miles de colombianos y colombianas salgan del país. Mucha gente está anhelando que el país cambie, que se construya un nuevo escenario. Nosotros hemos encontrado, como te digo, mucha ansiedad, mucha esperanza, mucho anhelo de que esto se logre. Hay mucha gente comprometida en todas las partes del mundo, construyendo la campaña La Paz es Contigo y haciendo y desarrollando iniciativas propias, colectivas, individuales, tratando de decirle a los colombianos y colombianas que debemos salir a votar cuando se dé el plebiscito, porque ese día comienza un nuevo camino del país que tenemos que construir, que no será fácil, pero pues comienza un nuevo día para nosotros y nosotras en Colombia. Volviendo a Colombia, hay noticias que de alguna manera hasta algún tiempo eran muy difíciles de imaginarlas, por ejemplo, lo de la restitución de algunos derechos políticos a la lideresa de Córdoba. ¿Cuál es la posición de Marcha Patriótica sobre eso? Bueno, primero decir que se hizo justicia, porque lo que ha habido en Colombia y lo que constituyó el régimen uribista entre el 2002 y el 2010 y que continuó el procurador Ordóñez, ha sido una persecución sistemática en contra de la disidencia política, en contra de la oposición política. A Pia Córdoba la condenaron, injustamente le quitaron el cargo de senadora que había ganado legítimamente en las urnas por una amañada decisión de la Procuraduría. Se está haciendo justicia y entendemos que no solamente sobre ella, sino también sobre Gustavo Petro y otros políticos de la oposición colombiana pesan inhabilidades que seguramente tienen que ser levantadas para que ellos puedan competir democráticamente, como es su derecho, para disputar el poder en Colombia. Si queremos un nuevo país y un proyecto democrático de país, pues estos dos líderes y los otros, los presos políticos, los exiliados, todos deben tener las garantías para participar y salir a las calles a debatir ideas y a debatir el proyecto de país que cada quien tenga a bien discutir, como en todo país democrático. Entonces, para nosotros es una alegría y es la primera señal de que en Colombia están cambiando las cosas y que podemos, y que vamos a tener un escenario político en el 2018, donde Gustavo Petro, Pia Córdoba, Clara López, Robledo, Iván Cepeda, bueno, todo este conjunto de líderes y de liderazgos democráticos en Colombia van a disputar seriamente el poder con el respaldo unitario de la izquierda colombiana y de los sectores sociales. Sobre la coyuntura particular del plebiscito, ¿son ustedes optimistas sobre lo que se puede conseguir? Bueno, nosotros creemos que la primera gran prueba del proceso de paz, la primera prueba electoral, va a ser el plebiscito y sabemos también que hay sectores que añoran la guerra, que han vivido la guerra, que se han enriquecido con la guerra y que han hecho política del miedo y política con la guerra, y que sienten que la llegada de un proceso de paz y de las transformaciones en Colombia les va a quitar su estatus quo. Estoy hablando básicamente del uribismo, de los sectores que se vieron comprometidos con el despojo de tierras, con el apoyo a sectores ilegales de los grupos, especialmente los grupos paramilitares, pero entendemos que siempre en todos los procesos de apertura democrática hay sectores que quieren anclarse en el pasado, pero entendemos que nuestro optimismo es la posibilidad de actuar unificadamente con todos los sectores sociales para convencer a las mayorías de que esta oportunidad de la paz no la podemos perder. Por eso nosotros hemos lanzado ya la campaña de La Paz es Contigo, no esperamos a que se defina la fecha del plebiscito, ya empezó la campaña y le estamos diciendo a todos los colombianos y colombianas que quieren la paz, que anhelan la paz, que bueno, que tenemos que ponernos la camiseta de La Paz es Contigo y del sí en el plebiscito y tenemos que salir a convencer a los indecisos, a conversar con los que apoyan el no, a explicar los acuerdos, a hacer, digamos, pedagogía de paz, pero sobre todo movilizarnos en función de decir que apoyar la paz no es apoyar a ningún político, apoyar la paz es apoyar un nuevo escenario democrático en el país. Usted dice que no esperaron a que se dé la decisión sobre el plebiscito porque consideran que había que hacerlo desde mucho antes, arrancar con la campaña por el sí. Mi pregunta va encaminada a lo siguiente, en el caso de que se apruebe el no en el plebiscito, las condiciones a nivel latinoamericanas, vemos lo que ha pasado en Brasil, lo que ha pasado en Argentina, no son las mismas de cuando comenzó el proceso de paz hace cinco años, ¿qué tan nocivo puede ser para la paz en Colombia que se apruebe el no? Pues es, sería la, echar en saco roto, echar a la basura la posibilidad de la solución política, dialogar y negociar el conflicto, una arquitectura de discusión que se viene dando desde hace muchos años, no solamente en los cuatro años que lleva el proceso de paz en La Habana, sino de todas las disputas sociales y de toda la movilización internacional y nacional en favor de la paz de Colombia. Yo creo que los colombianos y las colombianas tenemos que saber que esto ha sido un esfuerzo de mucha gente, de muchos sectores, que entendemos que nuestro futuro y nuestro destino no puede ser la guerra. O sea, nosotros tenemos que dejar y construir un escenario democrático donde podamos expresarnos y donde podamos discutir como una nación civilizada. Entonces, nosotros entendemos que el no es una posición anclada en el pensamiento más atrasado del siglo XIX, de las prebendas minoritarias, elitistas y completamente arbitrarias, y pues eso definitivamente sería catastrófico para, no solamente para Colombia, sino para toda la región que se le ha jugado por el proceso de paz. Entonces, el reto, el desafío que nosotros tenemos es mayúsculo, es el momento en el que va a empezar a participar más decididamente la sociedad colombiana porque, entre otras cosas, el proceso de paz no termina con el plebiscito. Ahí comienza la tercera fase del proceso de paz que, en mi opinión, va a ser mucho más importante y participativa que las dos fases que ya pasaron o que están pasando. La primera fase exploratoria, después la fase de negociación y la fase de implementación de los acuerdos va a ser fundamental y va a ser participativa y debe ser protagonizada por los sectores sociales que en Colombia queremos construir la justicia social y un nuevo país. Javier, en el marco de la campaña por el SIE, ¿hay actividades pendientes? Sabemos que se está por el cono sur. ¿Podría invitar a la gente a que se vincule a las campañas, que se enteren, que se informen? ¿Qué actividades hay pendientes? Mira, nosotros venimos construyendo actividades y promoviendo actividades en varios países. Pronto se va a desarrollar en Montevideo, por ejemplo, un carnaval por la paz. Se está programando para el 18 de septiembre en la ciudad de Montevideo. Se está desarrollando el lanzamiento de la campaña Pedagogía de Paz el 29 de septiembre en el marco de un seminario del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe de la Universidad de Buenos Aires. En Europa están proyectando otras actividades, en Venezuela, en Chile. Pero más allá de invitarlos a las actividades, mi invitación es a que ustedes programen actividades pequeñas, tertulias, reuniones, mensajes por Facebook, pequeños mensajes de extranjeros invitando a los colombianos a votar por el sí. O sea, yo creo que aquí cada quien tenemos, cada colombiano o colombiana que está de acuerdo con la paz tiene que hacer una movida por la paz. Yo creo que mi invitación es esa, a movernos por la paz, a hacer actividades individuales, colectivas, creativas, para garantizar que la sociedad colombiana decida movilizarse en favor de la paz. Javier, ha sido usted muy amable desde la red de prensa alternativa del suroccidente colombiano. Le agradecemos que haya tenido un espacio en su agenda para hablar con nosotros y le deseamos la mejor de las suertes. No, gracias a ustedes y sigamos informando para la paz. Un abrazo. RPA Sur, la democratización de los medios de comunicación es nuestra divisa.